Música Conocida como la ciudad de las Siete Colinas, el típico pájaro azul del delicioso Chihuil, la ciudad de los eternos carnavales, esto es Guaranda. Música Se localiza al centro de la región litoral del Ecuador, en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes, dentro de la olla del río Chimbo, entre los ríos Culebrillas y Salinas. A una altitud de 2.668 metros sobre el nivel del mar, y con un clima andino de 16 grados Celsius en promedio. Se la conoce como ciudad de las Siete Colinas, por estar rodeada de las colinas San Jacinto, Loma de Guaranda, San Bortoleu, Cruz Loma, Tililiac, Talalac y El Mirador. Además, tiene el sobrenombre de la ciudad de los eternos carnavales, fue llevar a cabo la fiesta del carnaval más famosa del país, a la cual acuden decenas de miles de turistas nacionales y extranjeros. Es primera vez que estoy dentro de una iglesia, y que al interior de ella hay un cementerio. Como ustedes pueden ver, allá atrás, donde estoy apuntando, hay un cementerio bastante grande, en el cual está al interior de esta iglesia, acá en Guaranda. La Catedral de Guaranda está ubicada en el centro de la ciudad, a un costado del Parque Libertador, en las calles 10 de Agosto entre Convención de 1884 y Sub. Es de tipo neoclásica, conserva elementos renacentistas, romántico, mudéjar, barroco e incluso gótico. La planta es rectangular, y de características románticas, en el centro del abscise se encuentra el altar. Su fachada, construida de piedra labrada, culmina en dos torres. También cuenta con una cruz de la época de la colonia. En su interior, se aprecian arcos de medio punto en las naves y en las ventanas. Junto a las naves, se levantan las capillas, donde se puede apreciar hermosas pinturas y tallados en madera. La ciudad de Guaranda ofrece múltiples atractivos turísticos, de diversa índole, como naturaleza, cultura, gastronomía, historia, entre otros, dentro de la ciudad y sus alrededores. Aunque muchos desconocen su verdadero origen, el tradicional chihuil es uno de los platos típicos en varios cantones de la provincia de Bolívar. La mayoría de los antiguos cocineros señala la ciudad de Guaranda como la cuna de esta delicia, preparada con harina de maíz y queso. Utilizando una hoja limpia de maíz, ni muy ancha ni muy larga, se coloca el chihuil, en la parte inferior de la misma. Se hace un doblez cubriendo la masa y se envuelve como se hacía antaño. Finalmente, se le coloca sobre una cama de hojas de maíz, en una olla con poca agua, para que se cocinen a vapor. Una de las mejores características de visar distintas ciudades, es pasar a restaurantes diferentes, a degustar de la gastronomía local. En esta ocasión, pude disfrutar de la mejor comida y atención de la señora Ana, la dueña de la estancia, restaurante y cafetería. La decoración del establecimiento es única, esto ya que antiguamente era un banco. Y se puede ver en las habitaciones o salas donde están las mesas, las puertas herméticas de las que eran antiguamente las bovedas o cajas fuertes donde guardaban el dinero. Sus orígenes datan del siglo XVI y desde entonces es uno de los principales núcleos urbanos de la zona debido a su desarrollo y ubicación geográfica. El DPV de la zona del siglo XVI y desde entonces es un gran número de desagradores de la zona. que descansar y llegar a un hotel recién inaugurado, a pocos meses, o donde mi estancia en mis días de visita por guaranda. Sus dueños y trabajadores hicieron de mi estancia algo único e inolvidable. No solo fueron los que me acogieron, sino que terminaron siendo buenos amigos, pero en especial los mejores anfitriones que uno podía encontrar en un viaje. Sus habitaciones son únicas y saber que este edificio antiguamente fue de la iglesia y ahora remodelado funciona como uno de los mejores hoteles de guaranda. Desde cualquiera de las siete colinas se contempla una ciudad techada por Texas que le dan un aire señorial y una sensación de tapizado uniforme color marrón. Es un lugar propio de la teja de la zona. Es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Sus calles, angostas y en su mayoría con adoquín de piedra, le dan una apariencia de solemnidad, sobriedad y elegancias únicas, muy atractivas para contemplarlas en el día y en la noche. Bueno amigos, en esta habitación es donde me estoy quedando, aquí en el Hotel Palacio Real, en guaranda. Una de las cualidades es la cantidad de habitaciones que tiene y de los servicios. Aquí, donde estoy ahora, es donde voy a descansar después de un día arduo de recorrido por toda la zona. Hotel Palacio Real está ubicado en pleno centro de guaranda. Me dio la posibilidad de poder realizar todos los recorridos por la ciudad, esto ya que tenía todo a menos de tres a cuatro cuadras de distancia. Y recuerden que lamentablemente me rompí el tobillo en programas anteriores, lo que me dificultó poder realizar caminatas o recorridos largos. Los dejo recomendados a que los visiten y se hospeden en este establecimiento, no se olvidarán de mis palabras. El carnaval constituye la fiesta mayor de la ciudad y la provincia y su celebración es reconocida tanto nacional como internacionalmente. Es una fiesta popular que se festeja en honor a la siembra y a la fertilidad de las tierras y para que las deidades bendigan el inicio de la siembra. Es una costumbre que se realiza en Ecuador, especialmente en guaranda y en todos los cantones y parroquias de la provincia de Bolívar. Bueno amigos, y así termina mi visita por guaranda, una ciudad de gente muy amable, pero en especial, lo que me llamó mucho la atención, una ciudad totalmente distinta a otras vistas en Ecuador, y que no son las típicas que se hablan. Los dejo con estas imágenes para que vean la belleza de esta ciudad. Los dejo con estas imágenes Los dejo con estas imágenes para que vean la belleza de la ciudad. Los dejo con estas imágenes para que vean la torta de la ciudad. 곳 altura con obra para que se abrazove la torta de la בשana de bandeja Los dejo con estas imágenes para que vean laẽ deopoly Los dejo con estas imágenes para que vean laadors de la ciudad le apente Los dejo con estas imágenes Los dejo con las irdes. Los dejo todos los dejo con arco en cuándo Los dejo están, los dejo conmás